¿Por qué dices que me dejas? Y un bien sancionado en ti Pero no es que mi madre eres O dirán si no estás aquí Si no te vas Si no te vas Te lo juro ante Dios Y un bien sancionado en ti Y un bien sancionado en ti Si no te vas No te vas Si no te vas No te vas Esa sangre que llenía Si quieres ver No te vas 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 Esa sangre que llenía No te vas 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 Esa sangre que llenía No te vas No te vas No te vas